Seguidores de Siempre en la Noticia de José Ibarra, nos encontramos en el muro fronterizo que divide a México de los Estados Unidos, particularmente a las ciudades de Tijuana y de San Diego, esto entre Baja California y California, en donde un grupo de migrantes aproximadamente de unas 40 personas, en donde se incluyen tanto hombres como mujeres e incluso algunos niños, porque vienen también algunos de estos migrantes con familia completa, se han quedado así prácticamente varados en lo que son los límites del famoso muro de los Estados Unidos, que durante la administración de Donald Trump se hizo mucho más alto e imponente, por eso algunos lo califican como el muro de Trump, pero es un muro que ya existía bueno, desde hace muchos años, simplemente con otras características, ahora están aquí este grupo de migrantes prácticamente así, a la espera, porque las autoridades de Estados Unidos les han dicho que están los centros de detención donde suelen llevar a las personas migrantes llenos, saturados y por lo tanto estos migrantes tienen entre 4 y 5 horas ya esperando, aquí del lado estadounidense, pero a la espera de que las autoridades puedan venir por ellos y entonces que puedan finalmente llevarlos hasta uno de estos centros de detención en donde se analizan sus casos, cada uno en particular, y se determina si tienen derecho a un asilo político o humanitario o bien van a ser deportados, estos procesos por cierto duran meses, así que es importante que todas aquellas personas que llegan a ver este tipo de transmisiones no se confíen y no piensen que simplemente el hecho de cruzar y que las autoridades te lleven a uno de estos centros de detención ya estás del lado norteamericano y el sueño americano, por así decirlo podría cumplirse, no, esto es mucho más complejo de lo que se cree y desafortunadamente hay personas que suelen engañar a otros ciudadanos de diferentes nacionalidades y que les dicen que por el simple hecho de cruzar el muro ya están del lado de Estados Unidos y por lo tanto su vida podría resolverse ya en la Unión Americana, pero esto pues puede ser muy complicado, ¿por qué? Porque las autoridades suelen deportar a la mayoría de las personas y son muy pocos los casos en los que se le otorga este famoso asilo humanitario o asilo político, en este caso, bueno pues como pueden apreciar son muchas las personas, vienen principalmente de países como Colombia o de Brasil, algunos llegaron dicen a la ciudad de Tijuana tanto en camión o en avión y de ahí pues básicamente los dijeron que se vinieran para acá. Hola señor, ¿cómo está? Soy José Ibarra, reportero aquí en Tijuana, dígame un poquito de qué nacionalidad es usted. ¿No? ¿No quiere hablar? ¿Alguien que sí? ¿Que sí quiere hablar? ¿No? Bueno, no quieren hablar, algunos obviamente lo entendemos por su situación, vamos a ver si de este lado alguien... Hola, ¿qué tal? Soy reportero aquí en Tijuana, ¿no quieren hablar? No, 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 no podemos hablar. Ok, ¿ustedes vienen de Brasil? ¿Brasil? Muy bien, bueno. Algunos, no sé si no quieren hablar por el idioma o simplemente pues por la condición en la que están, que es complicado, vamos a ver si esta familia nos brinda un poquito su testimonio. Hola, ¿qué tal? ¿Ustedes vienen de Brasil también? Sí. ¿De Brasil? Sí. Muy bien. Oigan, ¿y cuándo llegaron a Tijuana? Una semana. Una semana. Ok. ¿Y aquí qué les dijeron las autoridades? ¿Qué les dijo Estados Unidos? ¿Aquí los van a tener? No, no. Bueno, es que hablan portugués, obviamente la cuestión del idioma aquí es un impedimento, pero pude hablar hace unos ratitos con una familia de origen colombiano y nos dicen que básicamente les dijeron que tenían que esperar aquí hasta que vengan las autoridades de Estados Unidos por ellos y ya los puedan llevar a uno de estos centros de detención, pero este proceso podría durar horas, algo que es inusual, porque si bien este tipo de escenas suelen darse con frecuencia en la frontera de personas que son engañadas, que cruzan el muro estadounidense y ya una vez allá los llevan a los centros de detenciones, lo que no es común es que duren tantas horas aquí frente al muro y por eso, bueno, finalmente hemos podido venir a reportar esto y platicarles ante todos ustedes lo que está ocurriendo, vean nada más ya lo que hemos podido recorrer en esa transmisión y como son muchas las personas, vamos a meter la camarita para que ustedes se den una idea básicamente de lo que es para este lado y para este otro, esto es lo que está ocurriendo en la frontera entre México y Estados Unidos, háganme el favor de compartir este mensaje, no es sencillo el sueño americano, no basta simplemente con cruzar el muro y ya simplemente tienes otro tipo de vida, no, es mucho más complejo que eso así que no se dejen engañar, sobre todo porque también hay muchas personas a las que les pagan por este tipo de servicios y definitivamente no es una solución para poder hacer tu vida del lado de Estados Unidos, es importante que se comparta este mensaje, vamos a seguir desde ese punto transmitiendo tanto para mis redes sociales de José Ibarra, de siempre en la noticia y las colaboraciones con Badabun, esperen más información en cualquiera de esas tres cuentas en cuanto sepamos algo de este grupo de migrantes, yo soy José Ibarra, siempre en la noticia